Con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad de las familias del municipio de Calvillo, que transitan por la carretera estatal número 179, presa de los Cerna, Los Sollates, ante los deslaves que obstruían la vialidad en la temporada de lluvia, la Secretaría de Obras Públicas realizó diferentes acciones para que las familias circulen de manera segura y rápida. En este sentido, José de Jesús Altamirada Costa, Secretario de Obras Públicas, resaltó que una de las prioridades de la dependencia es tener en buenas condiciones de tránsito en los más de mil kilómetros que abarca la red estatal de carreteras. Es por ello que la acción ejecutada en la carretera 149 beneficia a las familias de Calvillo. Dentro de los trabajos realizados estuvo el abatamiento de taloadas para mejorar la estabilidad de los mismos, mediante medidas mecánicas que permitan la formación de escalones o vermas, detonaciones para el abatamiento de vermas debido al estrato tipo roca, acarreo para atarracheras, producto de corte de bacheo superficial, renivelación, riego de sello, pintura y señalamiento vertical. Las acciones antes mencionadas se realizaron en un periodo de 120 días, teniendo una inversión cercana a los 5 millones de pesos. Con edición de Oscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.